bien en este vídeo estamos hablando de lo que es el cuerpo y lente de una cámara reflex digital partes digamos que forma el todo de la cámara vamos a ver en qué consiste en cada una de dichas partes empezamos por el bodio cuerpo hablo de bodio cuerpo no me refiero a esto que estamos aquí viendo esto eran digamos las cámaras de antes las cámaras actuales digamos que han reducido un tanto cuanto su tamaño y lo que tenemos esto del cual se compone de la siguiente manera tenemos el sensor que es la pieza que se encarga de captar la imagen y pasarla a la memoria el siguiente es el fotómetro que es el que se carga de medir la luz que hay en una escena o ambiente determinado el siguiente es el obturador que es digamos una especie de cortinilla que se encarga digamos de medir la velocidad de la luz es decir que tan rápido o que tan lento va a pasar la luz por el sensor y ya tenemos lo que es el visualizador lcd que es una pantalla que me da una previa de la imagen tomada y que me permite ahí mismo guardarla o borrarla dependiendo como quedó el siguiente tema es el lente el lente digamos que es una especie de tubo que dirige la luz hacia el cuerpo de la cámara hay dos tipos de lentes los de focal fija los de focal variable los de focal fija y los de focal variable los de focal variable son aquellos digamos que me permiten abarcar un rango de distancia es decir enfocar diferentes rangos de distancia tienen esa gran ventaja y son muy buenos para lo que es lo que se llama el enfoque selectivo enfocar una parte de una escena y que la otra parte salga desenfocada el único inconveniente que presentan estos lentes es que no son digamos tan luminosos los siguientes son los lentes de focal fija o focal variable que como su nombre lo indica una focal fija una única focal no me permiten hacer zoom o aumentar o abarcar otras distancias son muy buenos para lo que es hacer el aspecto de profundidad del campo y también tienen bastante luminosidad es decir que son muy luminosos como yo puedo determinar qué tan luminoso o no puede ser mi lente para ello vamos a ver la siguiente nomenclatura también les invito a que si ustedes tienen un lente comiencen a practicar desde ahí todos los lentes tienen en alguna parte digamos estos numeritos que vemos aquí que es esto estos números empezando por el 1 el 1 que tenemos acá me indica digamos la luminosidad máxima que puede tener un lente y mientras más se acerque este número se acerque este número al 1 más luminoso será su lente es decir dicho esto podemos 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 determinar que este lente tiene una luminosidad que abarca desde los 3 hasta los 5 puntos con 6 ya que es un lente de focal variable viendo esto podemos pasar al otro lente que es el de focal fija fíjense aquí que tiene una sola focal pero miren que tan luminoso es a diferencia de el otro es decir que lo de focal fija siempre van a ser más luminoso recomendaciones extras serían no tocar el sensor ya que esto es un mecanismo digamos puesto con precisión y a lo mejor usted está poniéndole la mano para limpiarlo puede dañarlo puede descalibrarlo descalibrarlo es bueno que usted compre un kit de limpieza para hacer digamos ese trabajo y la otra recomendación es poner un filtro protector a su lente ya que él está limpiando con mucha con mucha frecuencia el lente puede quitarle nitidez y las imágenes no salgan tan ni te da producto a eso el teléfono un filtro y cada vez que vaya a limpiar entonces limpia directamente en el filtro y no está además que usted compre lo que es un kit de limpieza y se va a sorprender los baratos que están entonces les animo que hagan esto porque a lo mejor está limpiando usted su cámara con a lo mejor algunos productos o algunos recursos que usted usa con el tiempo puede dañarle dañarle bien ha sido todo por ahí dios la bendiga dios la bendiga gracias